Los asambleístas departamentales del MAS analizarán este fin de semana si se unen a la huelga de hambre anunciada por Andecruz. La bancada del Movimiento al Socialismo de la Asamblea Departamental analizará este fin de semana si se plega o no a la huelga de hambre anunciada por Andecruz, quienes exigen el pago de regalías. Vamos a tener reunión con seguridad todos los miembros que integramos esta bancada. Incluso vamos a invitar a otros asambleístas que también están solidarizándose con esta medida que no son de nuestra línea. De ya todos los asambleístas del Movimiento al Socialismo respondemos a organizaciones sociales. Desde la bancada de demócratas critican las medidas de presión que vienen realizando los municipios. Estos bloqueos, esta huelga de hambre que haya amenazada para el día lunes son situaciones políticas. Aquí los alcaldes no están cumpliendo, al igual que el desayuno y el almuerzo escolar, siempre los alcaldes quieren plata pero no presentan descargos. El ingreso principal de la gobernación será el escenario donde se instale la huelga de hambre de Andecruz.